Dejamos el Real Murcia, hablamos del Cartagena que vuelve a ser el líder, vuelve a ser, lo dice la tabla, el mejor equipo del grupo cuarto de segunda división B, un Cartagena que con 10 no pasaba, no sé si a lo mejor está bien decir no pasaba, Carlos, del empate a cero. Sí, bueno, al menos nos faltas a la verdad, quiero decir, al menos verdades, no pasaba el empate a cero, además en un partido extraño, ya de inicio ya con muchas bajas el Cartagena, en defensa le faltaban los dos laterales titulares, que en cualquier otro equipo podía ser una baja menor, pero los laterales en este Cartagena son un puntal muy importante del juego del equipo y también le faltaba a Getche, le faltaba a Getche y Pau Torres, o sea, ha jugado con Marcos, ha jugado con Moussa, ha jugado con Morros, que ha debutado y esta es una de las ocasiones, la más clara que ha tenido el Cartagena, que ha generado ese balón. Con lo cual Moussa haya tenido el Cartagena el partido, porque luego sí que es verdad que ha habido pocas circunstancias en el juego del Cartagena que haya podido para llevarse el encuentro. Y esta es la expulsión de Moisés Esta es la expulsión de Moisés Que le hacen la falta Y se revuelve Mientras se cae Le clava los tacos Al delantero del Badajoz Y el árbitro no se lo piensa Roja directa Era la vuelta de Moisés, ¿no? Si no me equivoco Moisés, sí, claro El pasado fin de semana Con el Murcia No jugó Jugó Joshua Que Joshua ha iniciado El lateral derecho hoy Ahí estás No hay ningún tipo de Lo va buscando con la planta No hay ningún tipo de Para hacérselo mirar Moisés Imagino que Montagudo Habrá leído la cartilla Porque era el primer tiempo Y todavía queda mucho partido 60 minutos quedaban Y ha tenido que recomponer Ha quitado a Kuk Y ha metido a Ceballos Para recomponer ahí Esa defensa Volviendo Joshua de central Porque evidentemente Se quedaba sin defensas El Cartagena Que ha sabido mantener Yo creo que los minutos Más peligrosos Han sido hasta el descanso Evidentemente Porque el Badajoz Ha intentado aprovecharse Y el Cartagena Mientras se reordenaba Pues ha tenido Algunos momentos De cezobra Y ya la segunda parte Hemos visto ese disparo De falta de Hugo Y el Cartagena Ha dado quizás Una mejor sensación Sin ser nada Del otro mundo Sin tener ocasiones Muy claras Es más Hay muchas aproximaciones Del Badajoz Del Badajoz Pero realmente el Cartagena Ha puesto dos líneas De cuatro Ha cambiado a Moussa En la segunda mitad Y ha metido a Álvaro González En punta Para tratar Bueno Con la velocidad De Álvaro De tratar De coger Alguna Contra Pero bueno Finalmente el partido Ha acabado con este Empate a cero Que bueno A priori No era malo Porque tampoco era malo Un empate Yo creo Dada las circunstancias Después del partido Claro Al principio El Badajoz Equipo de abajo Claro Pero dada las circunstancias Yo creo que el empate En sí No era malo Pero luego Media hora después Pues evidentemente Se hizo aún mejor El Cartagena Que toma un punto De distancia Con respecto Al Extremadura Se coloca líder Aunque bueno Esto quizás A estas alturas De la temporada Es un poco Anecdótico Y ojo al dato Porque la verdad Que Montagudo Para la semana que viene Va a tener En chino Un puzle Va a tener en chino Hacer un centro del campo Porque Sergio y Chavero Han visto la quinta amarilla En el día de hoy Con lo cual Los dos pivotes Más o menos titulares No van a poder ser De la partida Polei está lesionado Cordero se ha lesionado hoy Adam ha lesionado también De larga duración Desde hace dos años ¿Y lo de los campos? No El Cartagena El Cartagena Está en la misma circunstancia Y los dos equipos Han tenido que recurrir A Pinata de Arena El Cartagena Está en la misma circunstancia El único que está El único que puede ejercer De la función de seis Y si está sano Es Alberto Aguilar Cualquier El acompañante de Aguilar Ya va a ser un experimento Está sano entre Sí bueno Está sano entre comillas Está disponible Y que bueno Puede jugar Todo lo demás El acompañante de Aguilar El próximo domingo Si se confirman Si se confirman Que Cordero Y Polei No van a llegar De ninguna de las maneras Porque va a tener que ser Un experimento Para Montagudo Que hablábamos antes De las bajas del Real Murcia Pero es que Las bajas del Cartagena Hoy Influencia en el juego Y sobre todo En el resultado Esta temporada El caso de Moisés De Óscar Ramírez Que siempre me he melio De Óscar Ramírez Con las asistencias De Jesús Álvaro Con los goles Y de Akeche Con los goles O sea Son futbolistas Que para el juego Importantísimos Para interpretar La idea de Montagudo Pero para el resultado Y para los goles También son jugadores Fundamentales Y uno ha podido contar Con ellos Pau Torres Bueno La baja de Pau Torres Yo creo que Marcos Sí que esta temporada Cuando ha tenido que jugarlo Ha venido haciendo A un muy buen nivel Hasta ahora Moussa Bueno Pues evidentemente A un nivel inferior Al de Akeche Porque técnicamente No es el mismo futbolista Pero bueno Estaba solventando Con mucha entrega Y con tres goles Creo que lleva Esos pocos minutos Que ha tenido Hoy la verdad Que la ocasión Que ha tenido Era para haber cerrado O sea Haber marcado Y haber prácticamente Tratar de defender Esa renta Pero es que las bajas De Jesús Albor Es que Morros Es que había jugado Sus primeros minutos En Liga Y llamativo Lo de Ceballos Porque Teniendo un lesionado Una baja En el lateral derecho Como la de Oscar Y meter a Joshua Moverlo del central Donde estaba muy bien Con Zabaco Es significativo Indicativo De que tampoco Tiene demasiada confianza En Ceballos En el capitán Del Cartagena Al final de Joshua Lo probaron Como lateral derecho En el partido Contra el Sevilla De Copa del Rey Que empezó Ceballos Pero se vio un poco expuesto Y terminó jugando Joshua Más fresco Quizás más rápido Más potente En esa parcela Y yo creo que Le gustó Aquel experimento Y evidentemente Ha apostado Por el venezolano Que claro Defensivamente Te puede dar Una garantía De que Vas a cerrar Mejor esa parte Pero ofensivamente No te da Ni mucho menos La cantidad De centros Y de buenos centros Que te pone Oscar Ramírez Que es un futbolista Uno de los importantes Oye Viendo el acta Tengo la duda Con la posible sanción Para Moisés Porque dice Dar una patada A un adversario En su cara Con el pie En forma de plancha Y tras haber sido Objeto de falta Por parte de ese jugador No estando ya El balón en juego Y sin precisar De asistencia médica Ese no estando ya El balón en juego Creo que puede ser Varios partidos O sea que cuidado Varios partidos Sin balón Está claro Le caerán varios partidos A Moisés Y bueno Al final Dentro de lo que cabe Es otro contratiempo más Esta semana No sé dónde leía No me acuerdo Que ahora Se va a poner a examen La profundidad De la plantilla Del Cartagena Y si tiene plantilla No tiene plantilla O si solo tiene un once O tiene solo trece jugadores Sí, no Está claro Que ahora de momento Van a tener que entrar Futbolistas Evidentemente como ya digo En el centro del campo Ya va a tener que haber Un experimento Eso de entrada Con lo cual Un experimento Quiere decir que vas a tener Que poner a alguien Que no ha estado jugando Habitualmente Morros ha jugado hoy Que es uno de los que Yo creo que Pocos minutos más Va a jugar Estando Jesús Álvaro sano Yo creo que no cabe Ninguna duda El problema es ver Cómo llega Jesús Álvaro Al final de temporada Porque Si sigue ese ritmo Cuando hablábamos Antes de la lista De la compra Yo creo que hay Posiciones bastante claras ¿No? Otro delantero Otro lateral izquierdo Que seguramente Haga un poquito más De competencia A Jesús Álvaro Y que le dé Sobre todo Un poco más de refresco Y quizá la posición De Avalo Que tampoco termina De tener continuidad Hay algún medio centro más Porque Poley ahora está Con problemas En la facia Cordero se lesiona Bueno también Por ahí falta Algo de profundidad Es que al final también Aguilar Aguilar es lo que hablamos Antes Un futbolista Está disponible Pero que está teniendo Muchos problemas Pero al final También es un poco De mala suerte Que se han juntado Todas las bajas En la misma Demarcación del campo Porque Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay hasta seis futbolistas Que pueden jugar En esa posición Cuento con Adama Que ha venido Cuando estaba jugando O sea cuando estaba sano Ha venido jugando Habitualmente también Hasta seis futbolistas Que pueden ejercer De pivote De los que solo hay uno Quizás disponible Para la próxima semana Es muy complicado Tener cinco bajas Concretas En una misma En una misma posición Pero bueno Por otro lado También quizás Estas cuatro jornadas Hasta que acaba La primera vuelta El calendario Del Cartagena Tampoco Bueno Sobre todo Las dos próximas Contra el Betis B Y la visita Al Lorca Deportiva Quizás no es un calendario Evidentemente terrible Ya cerrar La primera vuelta Recibiendo la balona Y yendo a Écija Si son dos equipos Que más o menos Están peleando Por el playoff Pero bueno A ver si en estas dos Próximas jornadas Pues permite recuperar A más futbolistas Y sin tener Pues evidentemente Que echar de menos puntos Que al final Te puedan valer ¿Algo más del Cartagena? Bueno pues nada más Que con todo esto Con todo esto Resulta que somos líderes Que el Cartagena es líder ¿Pesará el liderato? Bueno yo creo que tiene La experiencia Una pasada le duró ahora ¿Algún mensaje de agradecimiento? Ya pero no Pero no por culpa De Cartagena Ya lo sé Ya lo sé ¿Algún mensaje de agradecimiento De Paco Belmonte De Sado Flores Felicitándole por la historia De Madura? Apostaría todo mi dinero A que no A lo mejor De Breis Si tiene suerte Algunos Porque ellos sí que se mensajean Pero de Paco Belmonte Es complicado Además Es que estos lideratos Provisionales Provisionales quiero decir Porque el liderato Que cuentas Es el de la jornada 38 Cuando acaba todo No saben muy bien Si hoy te han hecho un favor Porque quien sabe Si en la última jornada Los que se están jugando El liderato Son el Murcia y el Cartagena Y este gol del Cartagena De hoy Es el que define Que al final El Murcia Sea el campeón del grupo O sea A día de hoy Te pone líder ¿Sí? Pero Y si es con el Murcia Con el que te juegas Al final La primera Sí Voltereta Hoy sí Pero no lo sabes Si mañana va a ser así De todas maneras Con la experiencia Del Cartagena Del año pasado Que hizo una primera vuelta Espectacular Y luego en la segunda Sí que Bueno Después del mercado de invierno Todos los análisis Que ya hicimos Se vino abajo El equipo Yo creo que Esa experiencia Le tiene que valer Para esta temporada Si termina siendo Campeón y pierna Que todavía quedan Cuatro jornadas Por delante Saber Lo que tiene Y lo que no tiene que hacer Es decir No tiene que desmontar Un equipo Que ya está montado Si tiene que reforzar Lo que tiene que reforzar Y luego que psicológicamente Los jugadores Sepan Que esto es muy largo Que dan muchas vueltas Y que esto Al final Que esté el líder Ahora mismo El equipo No significa nada Más allá de que Bueno Ahora mismo el Cartagena Será el rival a batir Que eso siempre da moral Pero nada más allá de eso Próximo partido Del Cartagena Por lo tanto Próxima cita Para defender Ese liderato La semana que viene Frente al Betis B Que a día de hoy Jugará sábado Tiene el Cartagena Tema Copa Para tener más días Para preparar La remontada Tanto el Real Murcia Contra el Barça Como el Cartagena Con el Sevilla Ojalá Que así sea En ambos casos En el Real Murcia Y en el Cartagena